Confianzas y desconfianzas Desde ese día, todos cambiaron conmigo en la escuela. En el salón ya nadie se sentaba junto a mí. El profesor Jacinto quiso acomodar a algunos compañeros en las bancas de junto. Luis Alberto de plano dijo que no, aunque el profesor lo regañó y le advirtió que luego tenía que hablar con él. Jonathan y Asha terminaron cambiándose junto a mí, pero nada más por no desobedecer al profe Jacinto. En el patio de recreo también me quedaba sola. Desde lejos me di cuenta de que algunos me miraban. También de cerca me veían raro. Se secreteaban cuando yo pasaba. Yo sabía que estaban repitiendo lo mismo. Lupita tiene sida. Pero nadie se atrevía a hablar conmigo del tema. Hasta Elena, mi mejor amiga, estaba distinta. Ella sí me hablaba y todo, pero ya no me saludaba de beso ni me abrazaba. Ni siquiera se atrevía a tocarme. Tampoco me preguntaba nada sobre el VIH, ni sacaba el tema. Ya nunca me ofrecía, como antes, la mitad de su torta en el recreo. El único que se acercó a platicar conmigo del sida fue el profe Jacinto. Así, a medio recreo, llegó a buscarme y se sentó junto a mí. ¿Qué pasó, Lupita? Nada, profe. Aquí. Oye, Lupita. Quiero que con toda confianza me platiques cómo está eso de tu infección. Pues yo nací así, con ella, profesor. Mis papás eran personas enfermas de sida. Ajá. Hay veces que mis defensas se bajan y por eso me enfermo mucho. Hasta ahora me explico por qué faltas tan seguido. Sí, ya me había dado cuenta de que eras muy enfermiza, pero no sabía que era por eso, Lupita. Pues sí, profe. Por eso a veces falto varios días. Esa vez, ahí en el patio de la escuela, le conté al profesor Jacinto toda mi historia como fue de verdad. Le tuve que decir que era cierto lo que todos sabían en la escuela. Que mis papás se habían muerto cuando yo era bebé y que mis abuelos, Juvencio y Dominga, los papás de mi mamá, me habían criado. Pero también le confesé que no era cierto que se hubieran muerto en un accidente de carretera, como siempre habíamos dicho, sino que los dos se habían muerto de sida en el mismo año. El profe me puso mucha, mucha atención y con todo y que me sentía triste porque los demás no me hacían caso. Me gustó tener a alguien con quien hablar de esas cosas, además de mis abuelitos y la doctora. Por lo menos con el profe podía hablar en confianza. Corrigiéndole la tarea al profe. Una mañana el profesor Jacinto me mandó llamar al salón antes de que sonara la campana. Lupita, me dijo, necesito que seas mi maestra. Ay, ¿cómo cree profesor? Yo pensé que era una broma. Sí, hay muchas cosas que no sé y que necesito que me enseñes. Cuando vi que estaba serio me di cuenta de que me lo estaba pidiendo de verdad. ¿Cómo qué cosas no sabe usted, profe? Todo lo del VIH. No sé si a la gente que tiene sida se le dan medicinas. No sé qué cosas pueden hacer y qué cosas no. No sé cómo pueden contagiar a otros que conviven con ellos todos los días. En fin, no sé casi nada y, como tú seguramente sabes todo sobre eso porque te lo habrá explicado tu doctora, pues quiero pedirte que me enseñes. ¿Cómo la ves? Bien, le contesté, pero se tiene que portar bien. El profe se rió. Quedamos en que todos los días íbamos a llegar un poquito más temprano los dos para que yo le fuera dando sus clases particulares. A los dos días el profe Jacinto me trajo a enseñar su primera tarea. Era un cuadro donde ponía todo lo que le contesté cuando me estuvo preguntando qué cosas contagian y qué cosas no contagian el sida. La verdad, la tarea de mi profesor me gustó muchísimo. Casi le pongo un 10, pero le puse un 9.5, como de broma, porque tenía la hoja doblada en un bolsillo y estaba toda arrugada. ¡Ay, qué exigente! me dijo y se fue como riéndose poquito con un solo lado de la boca por el pasillo. Al otro día trajo el cuadro en limpio, en una cartulina y lo pegó en el salón, diciendo que era importante que todos se informaran sobre el sida, porque la convivencia en el salón tenía que seguir siendo normal. Cuando mi abuelo se enoja. Pero no todos los maestros se portaron como mi profesor. Toda la primaria se había enterado de que había, en quinto grado, una niña con sida y de que esa niña era yo. La maestra Alicia dijo que si yo estaba infectada no debería ir a la escuela. Que mejor me quedara en mi casa, donde no podía contagiar a nadie de mi grave enfermedad. Entonces, otros maestros opinaron lo mismo. La escuela era un relajo. Algunos papás ya no dejaban ir a sus hijos a clases, porque tenían miedo de que yendo a la misma escuela o estando en el mismo salón conmigo se pudieran contagiar. Ellos no habían hecho la tarea de mi profesor y no sabían nada sobre el sida. Muchos papás llegaron a quejarse a la dirección. El profesor Menchaca, el director, ya no sabía qué hacer con tantas quejas de los papás. Estaba seguro de que muchos alumnos se iban a ir a otras escuelas con tal de no toparse cada mañana con alguien que tiene sida. Entonces, le habló por teléfono mi abuelo. Yo estaba ahí, junto a él. ¿Sí, diga? Con el licenciado Juvencio Ortega. Para servirle, le dijo mi abuelo. Habla el profesor Menchaca, el director de la escuela Rigoberta Menchú. ¿Cómo le va, profesor? Mire, licenciado, le explicó el director. Yo no voy a andar con rodeos. Ustedes inscribieron a su nieta en la escuela sin decirnos que la niña tiene sida. Bueno, profesor, usted debe comprender que no podíamos decir nada por el bien de la niña. Pues sí, pero ahora que todo se ha sabido, nos ha ocasionado un problema muy grande con el resto de los alumnos y los padres de familia. ¿Y eso por qué, profesor? Pues porque los papás están francamente atemorizados de que sus hijos puedan ser infectados por su nieta y se niegan a mandarlos a la escuela. Bueno, profesor, yo entiendo que los padres de familia están asustados, pero me parece exagerado que saquen a sus hijos. Si se les informara realmente sobre las posibilidades de contagio que existen, seguramente se quedarían más tranquilos. Me temo que no podemos esperar, licenciado. Ustedes ocultaron la verdad y ahora que se sabe, me veo obligado a expulsar a su nieta. Mi abuelo se enojó. ¿Y cuando mi abuelo se enoja? Pues, ¿por qué cree que le oculté la enfermedad de la niña? Precisamente porque gente como usted, mal informada y prejuiciosa, además de intolerante, no la hubiera aceptado en su escuela, sabiendo que la niña tiene el VIH. Le repito que aunque yo no quiera, tengo que expulsarla. Pues no tiene razón para hacerlo. Mi nieta no ha dado motivos. Llega puntual. Tiene buenas calificaciones. No ha faltado al respeto a ningún profesor o compañero. No tiene mala conducta. Y en todo momento ha respetado el reglamento. No la puede expulsar por estar enferma. No me queda otro remedio. Porque no lo ha buscado usted, profesorcito. Créame que me veo obligado por los padres de familia. En estos días le estaré mandando la carta de expulsión. Mi abuelo se puso colorado. Como se pone cuando come los chiles en escabeche que le hace mi abuela Dolores. Pues haga lo que usted crea. Pero sépase que yo, como abuelo y como abogado, veré cómo defiendo a mi nieta, a Dios, y que le cuelga el teléfono al director. Uy, 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 pensé yo. Ojalá mañana no me manden a la escuela. Porque eso se va a poner horrible. ¡No te manda a la escuela basicamente! Se ve correctamente horrible. Pero no hay faltamade. Gracias.